Me dice el corazón que sea un clon de algo así como un salvaje que articula algún lenguaje de una extraña dimensión porque sucede que entre la fe y la felonía la herencia y la heredía, la jaula y la jauría entre morir o matar, prefiero amar Amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar Y puesto es elegir entre el oro y el parrazo Yo me pido ser payaso, mi hago encrobatado aquí ¿O acaso un elixir con orgiásticas burbujas? ¿O la bola de la bruja donde sueña el porvenir? Porque sucede que entre la fe y la felonía La herencia y la heredía, la jaula y la jauría Entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar También pudiera ser que me esté volviendo loco Porque me pegó Porque me pegó el ciroco de la nevedad del ser Y qué le voy a hacer, si me falla alguna pieza Por creer que la belleza, no se rite ante el poder ¿Por qué? Porque me pegó el ciroco de la juventud Que me pegó el ciroco de la juventud Que entre la fe y la felonía La herencia y la heredía, la jaula y la jauría Entre morir o matar, prefiero amar, 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 prefiero amar Pre... prefiero amor. ¡Gracias!